Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente. Y lo que venimos es a traer una propuesta para que los candidatos puedan incorporar esto en su política de gobierno. O sea, todas las políticas públicas para adultos mayores que han sido desarrolladas estos últimos años a fin de que puedan aplicarse en los municipios. ¿Es solo la pensión? No, no, no. Nuestras políticas públicas van mucho más allá de eso. Va de la calidad de vida que tiene el adulto mayor, ya sea en la parte de hogares, que son servicios que tenemos nosotros. Y también la inclusión dentro del núcleo familiar que forma parte de las políticas públicas que intentamos desarrollar. Se planea extender, replicar estos modelos, sobre todo centros comunitarios, con los municipios. ¿Para que ellos sean atendidos? Exactamente. Ir abriendo centros comunitarios y, como le digo, que los candidatos justamente puedan incluir las políticas públicas para adultos mayores dentro de su programa de gobierno. Bueno, bien, ¿en el seno familiar no se va a hacer un trabajo? Un poco para que vean... También, para eso vinieron hoy nuestros técnicos, justamente para ver cuáles son las pautas técnicas para trabajar este aspecto con la familia, desde trabajo social. Acá para poder intensificar más técnicamente los procesos a seguir, con los casos que van registrando. ¿En la coordinación de adultos mayores y tampoco uno puede venir a denunciar eso? Sí, por supuesto. Automáticamente, bueno, sí, puede venir a denunciar aquí a la coordinación y automáticamente enlazan con nuestras oficinas a nivel central, para que podamos tomar los casos y enviar a los profesionales. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.